Con estas palabras entraba Ivonne Reyes a los juzgados para conocer el resultado de la batalla legal que mantiene desde hace más de 7 meses contra Pepe Navarro. Pero no la necesitó. Alejandro es hijo del presentador, o por lo menos así lo ha dictaminado el juez. Llevaba más de un año solicitando una prueba de paternidad, pero al final no ha sido necesaria. La justicia le ha dado la razón a la venezolana que por fin ha puesto fin a este calvario y ahora comienza una nueva vida. Todo lo que pueda, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer, llegué hasta aquí y hoy termino y empieza mi nueva vida. La presentadora se mostraba muy tranquila antes de entrar. Pase lo que pase, yo estoy muy bien, muy tranquila. Si el juez reconoce que... Y aseguraba que toda esta larga lucha tenía un objetivo. Mira, es solo para mí, solo para mí. ¿Cómo lo está pasando? El tiempo finalmente le ha dado la razón y por fin ha conseguido acallar las críticas que aseguraban que todo esto era un circo mediático. Gracias. Gracias. Gracias.